Hoy estamos aquí convocados para votar una moción de censura, una moción de censura que 16 concejales de 9 partidos políticos, repito, 16 concejales de 9 partidos políticos distintos han presentado contra aquellos que de manera abrumadora ganamos las elecciones municipales. Esa intervención no la voy a hacer, pueden tener toda seguridad ni desde el rencor ni desde el resentimiento, sino desde la gratitud a todos los vecinos de Badalona por su confianza. Por eso lo voy a hacer, la voy a hacer dirigiéndome a todos ellos, aquellos vecinos de Badalona que me votaron y aquellos que no lo hicieron, aquellos vecinos de Badalona que son de izquierdas y aquellos vecinos de Badalona que son de derechas. Apreciados amigos y amigas, esta moción de censura es una moción basada única y exclusivamente, como ya viene ocurriendo en esta ciudad desde el año 2015, en el Todos contra el Viol. Una moción de censura forzada por la clase política en contra de la voluntad y en contra de un sentimiento muy mayoritario de los vecinos de Badalona.